Hola amigos, hoy en el espacio de Minicita Channel vamos a revisar la agenda para este fin de semana, tenemos un solo evento para el domingo día 11, en concreto es esta carrera que veis aquí, Club Modelismo Castilla ha hecho cartel y cartel espectacular, y así veis que aquí ya os dan toda la información, se trata de una carrera de coches TT eléctricos a escala 1-8, la TT Electric Experience, es una carrera en formato open y la organiza como os decía Club Modelismo Castilla, esto es en el circuito de las Fuentes Blancas en la ciudad de Burgos. La inscripción está abierta, aún estáis a tiempo de inscribiros, si todavía no lo habéis hecho y vais a inscribiros y ya estuviera cerrada, porque siempre la inscripción sabéis que se cierra un poco antes de que empiece la carrera, contactad con ellos directamente, aquí en el cartel tenéis la manera de hacerlo, para que os tengan en cuenta en la carrera, ya hay bastantes inscritos, pero sobre todo pues no dejéis de avisarles para que os tengan en cuenta en la carrera. Este es el único evento que tenemos programado para este fin de semana, nosotros por nuestra parte deciros que el fin de semana pasado que teníamos dos carreras, la de minicetas en igualada, de la que estáis pendientes de ver el vídeo reportaje, hay muchísima información de esa carrera que creo que os puede interesar mucho. Y después teníamos Short Course el domingo, pero el domingo se suspendió por alerta de lluvias, acaba lloviendo, o sea que lloviendo a lo bestia, con lo cual no pudimos hacer esta carrera, que es la tercera vez que se suspende. Parece que hay como una especie de Malfario o de Gafismo con la pista de AMSA TT, porque cada vez que programan la carrera llueve. En fin, pediremos que hagan la pista de AMSA cubierta para que no haya estos problemas. Pues bien, tenemos este reportaje pendiente de la carrera de minicetas que disputamos en igualada, en la nueva pista de AMSI Z, y veréis pues si al final ganaron los 4x4 o los 4x2, lo dejamos un poco en el aire, pues lo veréis en el reportaje. También tenemos pendientes reportajes de piezas nuevas que han llegado para diferentes modelos de coche, y muchas otras informaciones que os iremos dando en siguientes vídeos. De momento nos veremos mañana en el siguiente, este ya se ha acabado. Darle al me gusta si os ha gustado la información de esta carrera, compartir la noticia en las redes sociales, por si aún queda alguien que quiere ir y no se ha apuntado, o es que aún no sabe que tiene que ir y acabar yendo, y escribirnos comentarios, ya sea en Facebook, ya sea en los comentarios de este mismo vídeo, cualquier sugerencia o cuestión que se os ocurra y que queráis hacernos llegar. Y bueno, no me dejo nada más. Y suscribiros, enviarnos, compartir, darle a me gusta. Hasta mañana.